Esta mañana, y yo quiero que me permitan hablar mañana, que voy a hablar sobre ese tema. Y lo dije hace seis meses. Señores, el que está más cansado, el que está más harto del toque de queda soy yo y el gobierno. ¿Qué gana el gobierno con tener un toque de queda? Por Dios, díganme ustedes qué gana. Menos empleo, menos impuestos. Esa es la situación. Ahora, aquí tenemos un balance, aquí tenemos los médicos que nos dicen hay que cerrar y los empresarios que nos dicen hay que abrir. Y nosotros entonces tenemos un balance en esa parte. Pero los que están más cansados, en mi casa me protestan todos los días mis hijas. Todos los días tengo yo, la protesta la tengo yo todos los días en mi casa con tres mujeres. Entonces, y yo los entiendo, señores. Yo entiendo a esos pequeños empresarios. Y entiendo a los que tienen un restaurante y un bar que se quieren ganar su vida dignamente. Yo los entiendo perfectamente. Pero también, señores, cuando yo veo esos hospitales con gente muriéndose. Es un tema, es una situación, es un drama. Esa es la crisis de esta pandemia. Ahora, lo que yo no puedo anunciarlo todo, yo quiero que me permitan desarrollar las conclusiones que hemos llevado con el Gabinete de Salud mañana. Pero yo te repito, de que yo los entiendo y los comprendo. Su ansiedad, su malestar es completamente normal.